Vamos a arreglar ese tema que originalmente, ahora vamos a ver una versión revivida y aumentada y eso nos dice la Virgen de Chiquichara. ¡Vamos a verla! ¡Ven la música salsa! ¡Échale sabor! ¡Vamos a ver la salsa! Y ese tema va dedicado para el ardilla. Siempre la quina y el lejos. ¡Adiós! 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 ¡Súpa a los sacerderos y los novios! ¡Hijo Jesús! ¡Hora que te arbolitos a los ojos! ¡Hilvenmini Pedro Leya! Con tus hijos que pide un batallar que quede amor. Y a Colombia la llenen. ¡Gracias por ver las ruedas! ¡Llevan los leguitos de San Juanico! ¡Llevan Pidilas! ¡Ay, que vino el sabor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, dice! ¡Y a mi San Antonio! ¡Visca, Movis Pachol! ¡Va a llegar con el avisador de la prensa! ¡Ahí viene su mensaje! ¡Rompa, garante, Pancho! ¡Hay otra clave! ¡Hinche de guindio! ¡Y si! ¡Y si todos pedimos a ti! ¡Y dice! ¡Vamos a verlos sabrosos! ¡Danos luz y paz! ¡Visca, Movis Pachol! ¡Danos luz y paz! ¡Danos luz y paz! ¡En la tierra los hombres de buena voluntad! ¡Vamos! ¡Ahí está bailando Julio! ¡Romba a Crifas! ¡Danos luz y paz! ¡Empezó a bailar Darío! ¡Vamos a bailar los líderes! ¡Empezó a bailar los líderes! ¡Adios! ¡Danos luz y paz! ¡El diánh poca! ¡Vamos a bailar! ¡El мощismo! ¡Vamos a bailar por And contribution son started! ¡Danos luz y paz! ¡Ale! ¡Váis a bailar por la Búsqueda! ¡Para barro, rabjado! ¡Danos luz y paz! ¡El Pant Ben machen! ¡Y si vocales! ¡Ale con si maldere! ¡Tanos luz y paz! y Chiquimarco para Rebeca y dice llegó Palliba y Lujo y empezamos a Dios a Dios a los amores a Colombia para el muñeco Joshua con música sabrosa que amamos y adoramos que pedimos de corazón a los raros en Colombia en Colombia hay nada más se llama la Vicky de Chiquita para el Corio hay presente el Madrid el Palabra de Potero pero Viva de Mayo ahí nos acompaña toda la banda de los barrios unidos a los barrios de Tertín el momento linda para que tu y yo es posible para mi pueblo con música que pide un bandalla al volante a los barrios a los barrios a los barrios que le reveló que cae ahí viene el sabor ahí viene el sabor de la Vicky de Chiquita y ahí viene el sabor de la Vicky de San Antonio A los cielos de Segunda y Camar Ebe, Gogo y Yagi A los rojos El Cese A los cozos Dedícanos a Cus Esta salsa A los colegios de Salud de la Cuama A la Pinchelada A la Pinchelada Para hacer un balcón Y yo soy rico Y yo soy rico El cuadro se encuentra igual La Pinchelada Ahí en la Calavera Y se todo hizo algo Soy tu hermano el viva En la tierra de los hombres de buena voluntad A los rojos A los colegios de Salud de la Cuama A los colegios de Salud de la Cuama A los colegios de Salud de la Cuama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!